La mañana se vio sacudida cuando empezó a circular la información de que había un intenso operativo policial y que el epicentro se había generado en la zona de los locales ferias, en la avenida Agrarias, y como todos saben, está la escuela Agraria enfrente, se escucharon disparos de armas de fuego, hubo gente que naturalmente se asustó, que corrieron a esconderse detrás y hasta debajo de algún automóvil, muchos móviles policiales, un gran operativo. ¿Qué había ocurrido? Había ocurrido que alertar a la policía por la presencia de un par de personas no conocidas y con algún aspecto que le hacían sospechosos en la zona de la laguna de ranchos. Rápidamente algún operativo, algún móvil policial se acercó al lugar y ya vamos a conocer los detalles. Rápidamente se supo que habían accedido a una quinta que está ubicada en lo que nosotros llamamos la zona de atrás de la laguna, en lo que, en algún, bueno, es todo un barrio que ha ido creciendo desde, que va desde la laguna de ranchos a lo que era el barrio Fierri. Allí, en una quinta, habían ingresado estas dos personas que estaban tratando de darse a la fuga en una camioneta Amarok, blanca, que habían sustraído del lugar y que naturalmente lo que menos pensaban era detenerse ante nada. Creo que lograron sortear el primer móvil policial y se dieron a la fuga por la zona de la laguna, pero ya se había armado un operativo cerrojo. Los prófugos llegaron hasta la salida de la laguna por el lado de la feria y allí, bloqueados, en algún momento tuvieron que dejar la camioneta, bajarse, eran dos individuos, intentaron fugar por adentro de los locales ferias. En el día de ayer, que había remate de la firma de Daniel Blanco y la organización de Juan Eduardo Cunio. Quiero aclarar que hablé con Juan Eduardo Cunio, me dijo, yo no alcancé a darme cuenta de nada porque estaba en la oficina, cuando salí ya todo se había reducido. Bueno, los prófugos corrieron por allí, por los locales ferias, exhibiendo algún arma de fuego, la policía efectuó algún disparo tomando las precauciones de la ocasión por la gente que había allí y finalmente hasta alguno de los muchachos que estaba trabajando a caballo en los locales ferias, algún par de muchachos hasta ayudaron en cortarles el camino a los dos prófugos que fueron reducidos, detenidos, llevados a la estación de la policía local, puestos a disposición de la Fiscalía y atención. Porque creo que todo lo robado, que haciendo una suma millonaria, incluyendo algún reloj, la camioneta Amarok, moneda nacional y alguna... Bueno, todo esto estoy convencido que se recuperó e incluso se le entregó al titular en el día de ayer. El damnificado es el señor Marcelo Montero, el dueño de la Quinta, es un hombre que se dedica al rubro automotores, tiene agencias de automóviles en Avellaneda y en el Conurbano, y vamos a saber ahora cuánto tiempo hace que está radicado en Rancho, que tiene toda esta quinta, porque ha accedido a dialogar con nosotros en la mañana de Tiempo de Radio. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos, buen día, gracias por esperar toda esta presentación, decime si he dicho algún disparate o si más o menos he puesto a la gente en tema de lo que pasó ayer. Rubén Martínez, mi nombre, gracias por atenderme, buen día. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Buen día, todo la verdad. Más o menos así es la cosa. Así es la cosa, sí, sí. Bueno, te agradezco profundamente que hayas accedido a contarle a la audiencia de toda la región a través de nuestro programa lo ocurrido ayer. Para ponernos en situación, Marcelo, ¿cuánto hace que tenés esta quinta? ¿Cuánto hace que vivís en ranchos? ¿Cuánto hace que conocías ranchos? Sí, aproximadamente siete años. Yo vivía en Chacomú. Ah, ¿vos vivías en Chacomú? Sí, yo soy oriundo de Lanús, pero hace como 15 años vivía en Chacomú y después me compré acá esta quinta y vine hace como siete años acá a vivir acá. ¿Y te viniste a un lugar que suponías que era un lugar tranquilo, como para no tener los riesgos que, por ejemplo, Lanús o Avellaneda está ofreciendo hoy en día y lo que menos pensaba que te iba a pasar esto? Y sí, son cosas que pasan, pero sigo apostando a ranchos porque me parece que es algo muy tranquilo. Esto pasó porque, no sé, son cosas de la vida que a veces pasan, pero yo estoy feliz de vivir acá y voy a seguir viviendo acá. No me va a cambiar en nada esto. Marcelo, vos en esta quinta, primero, en el día de ayer no había nadie en tu quinta, ¿estabas desocupada? Claro, yo a las nueve de la mañana me fui para Buenos Aires a la agencia a hacer unos trámites y, bueno, cuando estaba allá en Buenos Aires me llamó un vecino y me dice que me estaban sacando una camioneta, que era yo. Le digo, no, yo no estoy, estoy allá. Bueno, me dice, te están robando una camioneta. Bueno, y a los dos minutos me entero todo el tema de la policía, que lo corrieron, que lo agarraron, todas esas cosas. Bueno, Marcelo, vos siempre, más allá de que tu actividad está en Avellaneda, tenés agencia, ¿no? Sí, sí, en Avellaneda, sobre mí. Bueno, pero siempre, como todo vendedor de autos y demás, ¿algún vehículo por ahí tenés acá en la quinta? Sí, hay como cinco, sí, acá. Bueno. Justamente está Amaro, la traje para arreglarla, porque está rota esa camioneta. Bueno, Marcelo, y, este, de acuerdo a lo que te fue relatando la policía y lo que sabés, ¿te habrían estado observando cuando te ibas de acá? ¿Te habrán cruzado por el camino? ¿Habrán esperado que vos llegaras a la agencia y para entrar de manera tranquila a la quinta? Sí, 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 estoy seguro que sí. Sí, porque la gente es de Loma de Zamora, yo tengo conocido a Loma de Zamora, tuve una discusión con un muchacho de Loma de Zamora, no sé si echarle la culpa o algo, pero por ahora no quiero ni hablar, pero sí, yo creo que sí, me estuvieron viendo hace un montón de días. Ajá. ¿Conocían estas personas? Vos tenés acceso a la información y sabés quiénes son los detenidos. ¿A los detenidos los conocés o pensás que alguien les encargó el trabajo? No, yo no lo conozco, a los detenidos no, pero se les encargaron, lo han traído, le han mostrado la casa y todo. Ajá. ¿Hay alguna...? Ahora vamos a charlar, después que charlemos con vos, vamos a charlar con el comisario Lucas Anderson, con el que es un itital, para que nos dé algunos detalles. ¿Sí crees, por la forma que llevaron todo, que le mostraron la casa, pero que hasta es posible que haya alguna persona que conociera la quinta, tu quinta, desde adentro? Bueno, yo creo que sí, eso es lo que más saben, son los de Lucas o el comisario o el jefe calle, ellos saben bien todo el tema porque ellos estuvieron mirando, la verdad que se portaron espectacular. Pero yo creo que sí, 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 conocían mi casa, conocían todo porque fueron directamente a donde tenían que ir a buscar... Eso te iba a preguntar, cuando yo digo que el botín es millonario, bueno, a partir de que ya la camioneta Amarok... ¿Cuánto vale aproximadamente esa camioneta? 15.000 dólares. 15.000 dólares. Bueno, y porque además, bueno, un poco de plata hay en cualquier comerciante, se habían llevado alguna suma de dinero nacional, alguna suma de dinero en dólares, enseguida juntan 4 o 5 millones de pesos, se juntan enseguida. O más. O más. ¿Algún par de relojes también, creo que se llevaron? Sí, sí, mi reloje. Bueno, ¿y fueron derechitos donde estaban las cosas? Ah, donde estaban las cosas, sabían seguro. Yo los miro por las cámaras, porque yo tengo cámaras dentro de mi casa. Ajá. Y la policía sacó las cámaras, los grabó, todos, hicimos todos. Ah, quedaron todos grabados. Sí, 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 sí. Sí, sí, gracias a Dios la policía es espectacular, se movieron con un agradecimiento terrible. Bueno, ¿y qué te contaron? Este, ahora lo va a contar Lucas Anderson, pero, este, ¿qué te contaron? ¿En qué momento los interceptan? ¿Cuando estaban saliendo de la quinta o ya los sorprenden en la quinta misma? No, 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 cuando salieron de la quinta. Creo que salieron a la laguna y, por lo que yo entiendo, porque yo venía de Buenos Aires enloquecido, porque me estaban diciendo que estaban adentro de mi casa y qué sé yo. Ah, vos ya venías viajando. Ah, venía fuerte. Entonces, no entendía muy bien, pero sí, por lo que entendí, sí. Salieron para la laguna y me parece que se metieron con contramano. Y ahí el patrullero me parece... Pero es lo que yo entiendo, por ahí... Sí, sí, sí. Sí, nunca lo va a contar ahora. Claro, nunca va a ser mejor que lo pueda contar él. Bueno, y ahí empieza la persecución y quedan trabados en los locales ferias. Claro, la camioneta quedó en la feria y subida arriba a la vereda. Bueno, Marcelo, no... Bueno, vos viviste en Chascomús también, pero la región está muy, muy complicada y a veces procuramos decirle a la gente, nosotros que llegamos a toda la zona, que cubrimos toda la zona, que Ranchos sigue siendo casi una isla en todo esto. Lo cual no quiere decir que no haya casos, que no haya delitos, pero cuando aparece alguno de ellos, aparece esta respuesta de la policía, que vos que estás tan acostumbrado, el conurbano bonaerense, tiene todos los días estos hechos. A ver, decime con tus palabras, ¿cómo describís vos que se haya producido una reacción de esta, los hayan detenido en el robo de una finca que los tamble los centros? ¿No es que estaban robando frente a la comisaría? Un lugar que podría haber pasado desapercibido. Que el personal haya enfrentado a los delincuentes que, por lo menos uno de ellos huía armado, por lo menos uno. Digo, y que, si no me equivoco, te hayan recuperado todo y te lo hayan entregado ayer. Todo, todo, todo. Hasta el último centavo, los relojes, la llave, la camioneta, todo. Gracias a Dios. ¿No te faltaron 200 dólares? Que se pierden a veces. No, 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 no. No se perdió. Es más, te voy a contar algo. Algo que me pone a mí contento. Se llevaron de mi casa un juego de tubos que valen un montón de plata. De adentro del cáncer. Y lo subieron en la camioneta. ¿De tubos? Tubos de llaves, pero son importados. Yo lo había comprado, son bastante caros. Sí. O sea, lo cuento porque es algo que es inaudito. Encontré el juego de tubos arriba de la camioneta. O sea, nadie tocó nada, nada. Ni en mi casa, ni en la camioneta, nada, nada. Apareció todo, todo lo que faltaba, todo apareció. Bueno, ¿en qué momento llegaste vos? Y yo llegué, ya llegué a mi casa, estaba el patrullero, me dice que vaya a la comisaría. Y bueno, ahí me atendió Luca, el comisario. Yo digo Luca, pero no lo conozco. Yo la primera vez que lo veía. O la segunda vez, creo que lo vi una vez anterior. Y bueno, me atendieron como corresponde. Espectacular. Y bueno, me dijeron que habían detenido a los muchachos de esto. Empezamos a hablar, me empezó a preguntar cosas. Y bueno, de ahí sacaron de adopción ellos, que es lo que es tan cierto. Pero me atendieron como un rey. La verdad que saco el sombrero con la policía. Bueno, el jefe de calle también hizo un gran trabajo. Ahora le vamos a preguntar bien quién es el jefe de calle. Pero hizo un gran trabajo. Y en definitiva, todo el personal, porque tampoco es tanto el personal de una estación policial como la de ranchos, como para que dejara mucha gente afuera. Creo que participaron todos ahí. Todos, todos, todos. Todos los que iban en el patrullero, las mujeres. Todos, 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 todos. Y la verdad que todos preocupados si estaba bien. Preguntándome como, viste, la verdad que en Buenos Aires no es así. Yo he tenido problemas en Buenos Aires así, que me han robado o algo, y no te atienden así. Acá me atendieron, no sé, para decirte, si lo que digo es poco lo que digo. Nada más que no sé bien los nombres de cada uno, pero... Bueno, eso lo va a explicar ahora el jefe Lucas Sanders. Bueno, Marcelo, a tomar alguna medida más... Bueno, tenés cámaras, tenés todo, a tomar alguna medida más de seguridad. Lo que pasa es que cuando la cosa viene medio de adentro, cuando hay alguien que por ahí viola tu confianza, es difícil, ¿no? Es que yo digo lo que te dije de entrada, Rancho sigue siendo tranquilo, va a seguir siendo tranquilo. Pero esto vino de afuera, de otro lado, de algún conocido mío de Buenos Aires, no de acá. No de acá. No, no, no hay cosas así. Esto vino de otro lado, de afuera. Esa es la verdad. Bueno. Y menos más que justo... Va, justo no, siempre, el patrullero siempre anda, por mi casa, por la laguna, siempre los veo. Quiere decir que justo pasaron y, gracias a Dios, los manotearon. Sí, y el buen ojo clínico del policía que cuando ve a alguna persona por ahí dice este no me gusta nada, este no es de acá, y procedieron rápidamente. Ellos saben bien cuál es la camioneta que es de acá, la camioneta que no... Ellos me contaban que la Amaro esta nunca la habían visto. Y es cierto, esta Amaro nunca estuvo acá, vino antes de ayer o... ¿El sábado vino esa camioneta? Me parece que el sábado o el viernes la han trajido. Bueno. Porque andaba más y la tenía que arreglar acá. No era de acá. Entonces dice que la vieron, que no era de acá y, bueno, la pidieron... ¿Querés que te cuente una cosa? Esto nos van a matar, pero en total nos escucharán 15, 18 mil personas nomás. Nada, un poquito. Bueno. El sábado yo tuve una charla con... Bueno, con alguien ha llegado a la policía, una charla privada, íntima, de amigos, ¿eh? El sábado. Y me dijo, anda una Amaro blanca que no es de rancho. Sí, puede ser, puede ser, sí, sí, sí. ¿Te lo aseguro? Sí, 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 puede ser. Bueno. Eso, estoy seguro de eso. Porque había habido algún hecho llamativo, en una denuncia en un barrio, este, que temían por el tema de los chicos, viste que hay una psicosis generalizada por el caso Loan, y este, y había habido un charlado de algún vecino unos días antes por una camioneta, que en definitiva terminó siendo una camioneta que era de aquí de ranchos, y se había vendido a una gente que ya está viviendo en ranchos, y bueno, fue una falsa alarma, este, pero quedaron con toda esa sensación de esa, de una camioneta gris de la otra semana. Bueno. Muy bien, pero ahora encontraron... El sábado, el sábado, dijeron, mirá que ahora, ya sabía la policía, anda una Amaro blanca que no es de acá. Y ya habían puesto el ojo también, mirá lo que son las cosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y sí, ellos saben todo, es lo que me explicaron a mí, nosotros vimos la camioneta y no la conocimos, no era de acá. Y bueno, y ahí fue cuando salió todo bien. Gracias a Dios que salió, pero todo, todo, espectacular, porque nunca te entregan un vehículo tan rápido, nunca, ni la plata, todo, me entregaron todo. Gracias a Dios, el jefe calle debe haber hecho mucha fuerza para que me devuelvan todo. Bueno, fíjate, no sé qué hacer para él, que hayan dado 100 dólares de más y lo perdió a un muchacho, devolverlo, ¿eh? No, ni de más ni de menos, ni de más ni de menos. Bueno, y si no, yo sé que vos tenés un cacho de amigo, de camisero, este, invertílo en un asado, no te olvides de la radio. Sí, señor, sí, señor. Y vamos a conocerte la quinta. Marcelo. Cuanto quieras. Espero que... Bueno, te quedó algo por decir, que no te hayas preguntado, aprovechá. No, agradecimiento, la verdad, no soy de expresarme mucho, pero agradecimiento a la policía espectacular, tanto al... No puedo nombrar a uno porque fueron todos buenos. El jefe calle me trató como si fuera uno más como él, ¿me entendés? Me escribió él, me dijo lo que yo tenía que decir bien, para que salga todo bien y que me puedan devolver todo. Y me devolvieron todo. A todo, al comisario me trató bien, todo, todo. La verdad que estoy reagradecido con todo. Eso es lo único que quiero decir. Marcelo Montero es el damnificado del día de ayer, es vecino de Rancho, hace siete años que vive en una hermosa quinta, muy cerquita de la laguna, tenés una ubicación excepcional, Marcelo, hermoso barrio ese. Pero bueno, ayer lo traicionaron por ahí, en los próximos días falta el último capítulo de este hecho porque me parece que por ahí los investigadores van a seguir trabajando y por ahí vas a tener alguna novedad más. Pero lo más importante es que todo lo que te habían robado se recuperó a los pocos minutos, vos estás bien, todo está bien. Y la policía se lleva un merecido reconocimiento, policía tan vapuleada en este país, a la que le echamos la culpa de todos y muchas veces con razón. Bueno, esta vez cabe decirle a la policía de Comunal de General Paz que han hecho un trabajo impecable. Sí, para mí más que impecable, más. Porque la verdad que fue todo, todo redondito, salió todo espectacular, la verdad que, y aparte cómo te tratan, en otros lados por ahí no te tratan también. A mí me trataron como, como ellos también. No, 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 ya te digo, no faltó nada, nada. Quiero recalcar eso, nada, no faltó ni un dólar, ni un peso, ni nada. Nada. Marcelo, gracias, un abrazo, ya estaremos visitándote ahí en tu quinta. Cuando quiera. Nos alegra mucho al final de todo esto, gracias por la nota para con nosotros. Un abrazo. Listo, gracias, hasta luego. Gracias. Marcelo Montero, la víctima del robo del día de ayer.